Garín partido de Escobar La aspirante número 12 Estefanía Belén Incandela 19 años Cabello castaño, ojos marrones Estudiante Es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 metro 78 su estatura Para la aspirante número 12 Llega la aspirante número 13 Sofía Luciana Ceja Y Mayra es de Escobar Llega la aspirante número 16 Dayana Laura Incandela 1 metro 80, 24 años Color de cabello castaño, ojos café Es estudiante, es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y su flor preferida El jazmín Para la aspirante número 16 El gran aplauso Señoras, señores Para estas 16 aspirantes 16 bellezas Fuerte, fuerte el aplauso Para ellas, vamos Voy a ir a convocar Al señor Precariño El afecto Y el calor de ustedes A estas 16 bellezas Con este gran aplauso Muy bien Bueno Ha llegado el momento El momento de la decisión El momento de conocer Finalmente Quien va a ser La nueva reina nacional De la flor Yo antes Me tomo nada más que un segundo de licencia Porque Muchas veces En tantos años Uno tiene que ser agradecido Y estos días Uno escuchaba con muchos Ex directivos Con gente que Ya mi simpatía Y la escribana Que merece un gran aplauso Porque también es una Gran Trabajadora y colaboradora De la fiesta de la flor No sé cuántos años Hace que nos vemos con Marta Hoy Nos veíamos temprano Una vez más Bueno Ojalá sea por mucho tiempo Vamos a colaborar Con la ecología Que los sobres no huelen Voy a convocar A Catalina Beloki Para Que haga La Coronación Muy bien Mi simpatía nacional De la flor 2013 Con un puntaje De 46 puntos En el marco De la quincuagésima Fiesta nacional De la flor Es la aspirante Número 12 Estefanía Incandela ¡Gracias! Muy bien, ahí le estamos entregando Ya tenemos Mi simpatía Vamos a buscar Quien es Miss Elegancia Para lo cual convoco a Luciana Rosa Cuadragésima novena Miss Elegancia Para que haga la coronación Bueno Les cuento que es Miss Elegancia Nacional de la Flor 2013 El puntaje que obtuvo 50 puntos Es en el marco de la quincuagésima fiesta nacional de la flor Señoras, señores Con ustedes Miss Elegancia Aspirante número 16 Dayana Laura Intandela ¡Gracias! 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 Alan está relajado Nosotros estamos fotográficos. Es fraca, dice, sus frangas, acá. Muy bien. Habría que buscar en el Guinness. Tenemos a las hermanas Mis Simpatía y Mis Elegancia. Creo que no es... No está en la historia de la fiesta. Ya fíjense, ya escribimos una partecita más en la historia de la fiesta de la flor. En las bodas de oro tenemos Mis Simpatía, Mis Elegancia, Mis Elegancia, Mis Simpatía. Hermanas. Y bueno, ¿por qué no? Antes de coronar Primera Princesa, Segunda o Segunda, Primera y Reina, quiero destacar hechos importantes que tiene esta nueva edición. Primero, dos queridas vecinas de nuestra comunidad, amplias colaboradoras de la fiesta de la flor, que han diseñado y han hecho todo un trabajo especial con la capa de la reina. Son las señoras Doris de Mándola y Marta de Isaac para quien pido el gran aplauso por todos los productores de plantas y flores. La fiesta nacional de la flor. El gran aplauso, señoras y señores, para la reina, Primera Princesa. ¡Sí! 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 Vamos, señoras y señores, ¡Vamos! ¡Sí! 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 Reina, bueno, felicitaciones. ¿Qué le decimos a este hermoso público como broche, como cierre en esta noche seguramente emocionante para vos? Bueno, sí, antes que nada, muchas gracias a todos por estar acá, por el frío y todo, La verdad es que no puedo creer, estoy muy emocionada, es un sueño cumplido, la verdad es que estoy jugando el año esperando a estar acá. La verdad es que no puedo creer, decir, porque no puedo creer, apuesto a toda la vida. ¡Qué le decimos a este hermoso público!